Muy buena gente, bueno nos encontramos hoy día en el review de la Motomel S2 La más conocida y más vendida dentro del segmento de la 150 Ya que bueno, tiene muy buenas críticas y es una muy buena moto para el día a día Bueno, dentro del intro, ya empezamos nomás En el día de hoy estamos probando la Motomel S2 150 Es una moto muy noble que tiene muy buenas críticas Una moto para el día a día En donde bueno, tenemos un tanque de 11 litros Un tablero analógico En donde bueno, tenemos que nos indica la velocidad Los kilómetros totales, los kilómetros parciales El indicador de las balizas El indicador del neutro, luz alta y el combustible Acá tenemos los monillares para el pase de alta y baja Cebador El cambio de luces intermitente Para la izquierda y para la derecha La bocina El arranque eléctrico que tiene Y también tiene a patada Y bueno, también esta moto cuenta con unos faros auxiliares Que el dueño le puso para una mejor iluminación Como estamos viendo Y bueno, pasaremos a hablar ahora un poco del motor El motor es un motor monocilindrico De 150 centímetros cúbicos Que nos ofrece Una potencia máxima de 13,5 caballos A 8500 revoluciones por minuto Acá estamos viendo el motor de la serie 2 150 Bueno, tiene un carburador Kaijin De la marca Kaijin que es japonés Carburador 26 Bueno, el sistema de frenos Tanto delantero como trasero Es por tambor Creo que en la versión full Viene una que es versión disco delantero Y tambor trasero Las medias de las cubiertas Tenemos 2.75 Rodó 18 Delantero Y 3.0 Rodó 18 Atrás La altura del asiento hacia el suelo Es de 85 Centímetros Aproximadamente Tenemos Un tanque de 11 litros Que nos ofrece Una autonomía de 450 A 500 kilómetros Y Consume Cada un litro Estamos haciendo 45 kilómetros Entre 40 A 45 kilómetros Por litro Tiene una velocidad máxima De unos 115 110 kilómetros Por hora Bueno, la suspensión trasera Es esta Esta que tenemos aquí Que son por resorte Tiene un peso de 115 kilos Aproximadamente Con todos los fluidos O sea, hay temas Nada está Obviamente Todos incluidos Los espejos Se los nota Muy bien centrados Son bastante anchos Eso es lo que me gusta a mí Que son bastante anchos Y se puede Ver Sin necesidad De estar Moviendo Mucho El cuello Digamos Vos haces así Y ya estás viendo Para atrás Eso es algo Muy bueno Bueno Bueno, pasaremos A las ventajas De esta moto Los repuestos Al ser nacionales Son de muy buena calidad Se consiguen Muy fácil En el mercado argentino El motor Las prestaciones Que ofrece También Vamos a destacar eso Lo único malo Que le notaría yo Es la selectora de cambio Que por ahí Salta un poco Es lo único Que le notaría malo yo A esta moto Es la única desventaja Que hasta ahora Diría yo Que Motomer Puede arreglar Ese temita Nomás Porque de ahí en más Es una moto Muy buena Vamos a probar Ahora cuánto Lo podemos sacar De velocidad final Esta moto Vamos a probar Bueno la moto dio 120 a fondo Así que está Bastante más bien que Declarada la velocidad máxima de moto Es la velocidad que dice Ni más ni menos Así que bueno gente Esto fue el review De la motorman serie 2 150 Y bueno Espero que les haya gustado El video Nos vemos en un próximo video Gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!